Vallenato para el recuerdo ¿Cómo haré para decirte que tú eres mi adoración? ¿Cómo haré para darte el alma que intacta guardo pa' ti? ¿Cómo haré para vencer estos temores que tengo? Que salgo a decirte todo, pero apenas que te encuentro Se me da por ser cobarde y cayó mi gran amor ¿Cuántas veces en mi alcoba ensayo cómo empezar? Decirte reina de mi alma, te quiero con gran pasión O tal vez, oh vida mía, tú eres lo que yo esperaba Hoy quiero que te des cuenta que hay un hombre que te ama O susurrarle muy quedo, cinco palabras que son Te quiero mucho mi amor 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 Puse a hacerle una carta Pero nunca la mandé Quise darle serenata Y luego me arrepentí Quise enviarle un rama de flores Con una tarjeta escrita Con unas frases de amor Que me parecían bonitas Pero todo eso fue en vano También falló mi intención Pero el hombre tiene siempre Un rato de decisión Como un volcán de pasiones Explotó mi corazón Y le dije tantas cosas Y ella alegre y confundida Se abrazo a mi enamorada Emocionada y vencida Y me decía con el alma Cinco palabras que son Te quiero mucho mi amor Te quiero mucho mi amor Mi vida Te quiero mucho mi amor Te quiero mucho mi amor Yo escucho línea de acordeones Para mis viejos Yo el que vio tus lágrimas Yo el que vio tus lágrimas rodar Y todos tus sueños derrumbó Sin sentir ni lástima Yo el que quisiera en tiempo regresar Para que me puedas perdonar Mis errores Mis faltas Y por eso Castígame Dios Por mi mal comportamiento Por no tener sentimiento Y por hacer sufrir A la mujer A la mujer A la mujer A la mujer Que más quiero yo Por culpa de un mal tropiezo Se marchó lejos de mí Lo que hice Es difícil de perdonarse Le causé a su alma Mil heridas Que no podrán sanarle La engañaba Yo la engañaba Sin fijarme Que por dentro su alma Lloraba Y no me decía nada Ay mi Dios Por favor Haz que algún día Me brindes perdón Para ti Ser feliz Y darle mi vida Y todo mi amor Ay mi Dios Por favor Haz que algún día Me brindes perdón Con el mano Los consejos Y otro Y a mi Los amigos Los amigos Música Tú La que me entregó Todo su amor Sin poner Sin poner ninguna condición Su alma Su alma Su corazón Por convertir En un verano En un verano No me desea nada Ay mi Dios Por favor Haz que algún día Haz que algún día Me brindes perdón Para ti Ser feliz Y darle mi vida Y darle mi vida Y darle mi vida Y todo mi amor Ay mi Dios Por favor Haz que algún día Me brindes perdón Para que algún día Para que algún día Para que algún día Para que algún día En un verano En un verano Sentimiento Sentimiento Ay yo Ay yo Y a mi David Francesca Y a mi Los amores De la dita Dicen que triste es tu vida Que un mar tormentoso Agita tus pasos No me cuenten Ni me digan Que es muy doloroso Mirar tu fracaso Aquella luz encendida En un rincón se ha apagado Ya no hay un Dios que me diga Debes seguirla adorando Tu perfección desmedida Y un amor perfecto Yo lo ando buscando Ya no busques más Un hombre como yo Porque alguien te dijo Lo puedes hallar El que se acomode A tu gran perfección Búscate un robot O educa a un animal Yo no soy el perro Que tú haces saltar Algo que tú usas Y echas al rincón Yo no me adapté A tu forma de pensar Pues yo soy humano Perfecto no soy Y me dicen que ahora Que tiene otro semblante Que llora cualquier hora Lamentando su suerte Que llora cualquier hora Lamentando su suerte Que ahora anda sola Lamentando tenerme Y me dicen que ahora Que tiene otro semblante Que llora cualquier hora Lamentando su suerte En Bahía Solano Oscar Arroyo Y su retoñito Oscar Gael Y vuelve Y vuelve Nuestro hermano Humberto Candia Tú que decías que me amabas Quien ama no anda Con tanto reproche Si no hay perdón en tu alma A tu tarde clara Le llega la noche Un error simple convierte En el problema más grande La soledad inclemente Te hace más intolerante Te crees autosuficiente Aunque estés sonriente Por dentro andas grave Para ti compuse esta bella canción Pues cuando la escuches Puedes criticar Y le encontrarás Alguna imperfección El perfecto es Dios Tú lo puedes buscar Se acabó ese perro Que hacía saltar Aquello que usabas No está en el rincón Nunca me ajusté A tu forma de pensar Pues yo soy humano Perfecto no soy Y me dicen que ahora Que tiene otro semblante Que llora cualquier hora Lamentando su suerte Que llora cualquier hora Lamentando su suerte Que ahora anda sola Lamentando tenerme Que ahora anda sola Lamentando tenerme Y me dicen que ahora Que tiene otro semblante Que llora cualquier hora Lamentando su suerte Y me dicen que ahora Que tiene otro semblante Que llora cualquier hora Lamentando su suerte Lamentando su suerte Lamentando su suerte Son cosas que nos pasan Comparé quien vence